ok que tal que tal raza aqui de nuevo ahora vamos a hacerle un video a nuestro amigo de Aguascalientes del partido 30-30 del partido 30-30 le vamos a llevar una percha de gallos machos para una jugada buena que va a haber en Aguascalientes el año pasado le llevamos animales este le gustaron, le gusto el resultado que tuvo con los animales y esta hora nos pide otra percha pero de gallos machos el año pasado le llevamos pollos y en esta ocasión le vamos a llevar puro gallo macho para una jugada buena este le gusto el resultado que ha tenido con los animales y ahorita le vamos a llevarle mas y gracias a Dios y a nuestros clientes que nos prefieren cuando los empezamos a llevar animales nos siguen comprando bendito sea Dios ahí esta este gallo macho este es este trae lipper lipper con mel sim de los lipper con mel sim este de aqui es sueder de los del Joe Sanford sueder de los del Joe Sanford con giro sueder con giro aqui vamos a llevar este chulo retinto tambien le vamos a llevar este chulo retinto al amigo aqui le vamos a llevar este girito tambien girito con cabeza redonda y por ultimo uno de los un albany vamos a llevarle un albany a mi amigo del partido 30-30 albany un giro un giro uno de los coloraditos un giro sueder y el el hiper con mel sim ya saben mi numero de telefono es el 33-31-83-85-29 aqui en Jorge Arcega Rancho a las blancas para el partido 30-30 de aguas calientes bendito sea Dios que le han quedado bien los a mis animales con el le han dado buenos resultados y nos siguen comprando el ya tiene con el ya tiene como 4 años comprando los animales cada año bendito sea Dios para la cría y para combate nos ha comprado nos sentimos bendecidos aqui en el rancho por tener buenos resultados con nuestros animales que nuestros clientes tienen buenos resultados eso es lo lo importante para nosotros ya saben llevamos animales a cualquier parte de la república mexicana llevamos y no podemos enviarlos los llevamos personalmente dale pues para el amigo del partido 30-30 saludos 3 12 2 2 3 3 2 2 2 3